También así la... ¿Qué pasa? Sí, no sé si llegó a tiempo. ¡Mia Colucci! ¡Mia Colucci vino tu papá! ¡Colucci, tu papá está aquí! ¡Daddy! ¿Qué... qué haces acá, papito? ¿Dónde estabas? ¿Por ahí? Sí, por ahí, por ahí. ¿Por ahí? ¿Y estabas sola por ahí? Sí, sí. ¿Qué estabas haciendo? Nada, papá. Bueno, estoy bien, te lo voy a contar, pero esto queda entre vos y yo, ¿sí? Sí. Entre mi Charlie y yo. Bueno, mirá, papá. Vos no le digas a nadie, ¿sí? Me estabas sacando un pelito de la ceja. Y algo así, tan privado, no lo puedo hacer delante de todos. ¿Vos me entendés, sí? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y es seguro que esos pelitos de las cejas te los estabas sacando sola. Sí, papá. ¡Sí! ¡No me lo pregúntes! Por supuesto que se los va a estar sacando solo. Solo que va a tener a un tipo escondido abajo de la escalera. No, es ilógico. ¿Y esas flores, pa? Son para vos, mi amor. ¡Ay, papito! ¡Vasás un sol! Pero, ¿qué haces? Ahí está vos en el colegio. Bueno, llamó. Estaba cenando aquí cerca y le dije que viniera acá. Sí, 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 primero, primero, primero se dice comiendo, ¿sabés? No se dice cenando. Está bien dicho comiendo, pero es de noche, o sea que está cenando. También está bien dicho. Es lo mismo. Ves, papá, ves, ves. Mi vocación de formar gente tiene un límite y él lo superó. No necesito que nadie me forme. Bueno, bueno, pero paren de pelearse, ¿puede ser? Está bien, perdón. Mejor me retiro. Buenas noches. No, 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 chera, no te vayas. Cuando yo le pregunto algo a mi papito, quiero que me lo conteste él. No, ¿sí? Gracias. Vamos, papito. Buenas noches. Tú y yo tenemos que hablar.